¿Sabes por qué surgen las direcciones IPv6? En el 2022 existen alrededor de 7.9 mil millones de personas en todo el mundo y más de 4.600 millones de internautas. Podemos ver que 4.300 millones de direcciones IPv4 son insuficientes para cumplir con los requisitos del desarrollo del Internet. Las direcciones IPv6 se amplían a 128 bits, lo que significa que a cada grano de arena en la Tierra se le podría asignar una dirección IPv6. Los beneficios de las direcciones IPv6 son solución de conflictos de redes privadas, reducción de los recursos consumidos, facilidad de rutas, solución de autenticación e identificación de usuarios y mejoras significativas en la detección de hackers. Adicionalmente, las direcciones IPv6 pueden ser autoconfiguradas, ofreciendo plug and play, fácil migración y reduciendo la complejidad de las redes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!